Música Compáname, cuando hagas el amor con él, compáname Compáname, cuando te haga llorar también, compáname Compáname, que aunque salga ganando yo he perdido Si de nada valió haberte querido Quizás a mí me sirva de lección Compáname, que ya tuve ocasión de compararte Y aunque salga ganando yo he perdido Mi orgullo puede más que nuestro amor Música Y sigue sonando La sabiduría Compáname, cuando te haga llorar también, compáname Compáname, cuando haces junto a él también, compáname Compáname, cuando sientas amor también, compáname Compáname, que aunque salga ganando yo he perdido Si de nada valió haberte querido Quizás a mí me sirva de lección Compáname, que ya tuve ocasión de compararte Si de nada valió haberte querido Mi orgullo puede más que nuestro amor Música Compáname 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 Compáname